En el jueves, este año, está en mi mejora. Ahora, el mundo va a pasar costumbre de hacer ciuma sechid. Ciuma sechid, ahora, el problema es, está escrito, en el rabo Kamenechky, que escribió, cada persona que está escuchar, cada mejor, escuchar el ciuma. Si vino después de terminar el ciuma, no sirve. Otra condición que dijo, necesita tener obligación de comer, cosa de la ciuma, si no comió nada, no sirve. O sea, el vino tiene que tomarlo ahí, tomar el vino ahí, una fruta ahí, ahí mismo en el ciuma. No sé si necesita obligación de comer ahí, o por lo menos tomar, pero de comer una parte del ciuma está seguro. Y el rabo de Yosef dijo, necesita comer cazayt. Así está escribió, necesita comer cazayt. Entonces, si no comen a ciuma, hay alguno, se sale rápido. No comen a ciuma, no sirve la ciuma. Y si no escucha la ciuma, también no sirve. Necesita entonces, entidad y ha medidia. ¿Puedo pasar a la ciuma? ¿Puedo pasar a la ciuma? ¿Puedo pasar a la ciuma? No, ¿no es? Esa es la ciuma. A la ciuma no me sienten. ¿Quién entrega su comida? ¿No? ¿Puedo pasar a su bolsa o algo? Ah, bolsa está bien. Si tiene bolsa, sí. yo no sabe arreglar asuntos yo sabe el alha alha es necesita comer y necesita escuchar así los dos necesitan no puede ni este ni este él dice si no comió no sabe de comer un poco de jugo de uva no sirve tampoco jugo de uva si está bien jugo de uva si porque no jugo él dijo jugo de uva dijo jugo de uva jugo jugo de uva si 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 tu me arreglí si Oscar de amiga ¿eh? Oscar de amiga ¿eh? ¿eh? ¿está bien? no hay problema pero necesito saber si este no salió de joven este es el problema grave que hay aquí dice que no necesitas ajunar todo va a ganar ajunar este día chasabu haruk